Muy buenos días, mi nombre es José Gregorio Guía, soy del sector de Colina de Palo Grande, Los Telares, Calle Nueva. Tenemos tres necesidades básicas en nuestro sector, que uno primero es el transporte, el segundo es el agua y el tercero son las líneas telefónicas y el internet. Ya con eso, el internet, para que los muchachos hagan sus tareas y puedan llevar todo a tiempo a sus casas, hoy se necesita realmente para hacer transferencias, para pagar en las bodegas con los puntos, el agua es indispensable porque tenemos ya más de un mes que no tenemos agua, ya que muchas personas han tenido que hacer llaves y ellos hacen las maniobras, no de hidrocapital. Y el otro problema es el transporte, pues tenemos que subir caminando, bajar caminando, muchas veces bajar o subir en un camión 350 porque tenemos aproximadamente cinco gisos funcionando en la línea y un tritón. Para el Pitazo, Griselda Acosta.